Hay días que no del pato y hay otros que ni agua bebe yo y los Olmecas de Tabasco Se impusieron 14 a 2 a los Diablos Rojos del México en esta serie de líderes Mostrando, mostrando el poder en el bateo Teniendo como héroes a Alberto Carreón, a José Félix Ambos con 3 carreras empujadas Y también Jason Atondo tuvo 2 junto con Leo Eras Otras 2 carreras empujadas y no se quedaron atrás Tanto Roel Santos como Carlos Franco y Michael Serrano Que produjeron cada quien una Una fiesta ofensiva de estos Olmecas de Tabasco Que aprovecharon sobre todo la parte del picheo de relevo del México Fue un juego cerrado hasta la séptima entrada Donde el picheo de los Olmecas encabezado por Raúl Torres Pérez Que se fue con 5 entradas, 4 hits, una sola carrera Y después el relevo de Jiménez, David Gutiérrez, Derrick Luke Mantuvo el 0, Mario Morales vino a cerrar el juego en la novena No vino Fernando Salas, no era necesario Y bueno, pues decíamos la ofensiva tabasqueña Anotó 5 carreras en la octava entrada Ante Fabián Jota, ante Jeffrey Niño Vino también Duilio Ochoa En la novena vino Arturo López también Vino... Perdón, Duilio Ochoa, no vino en la octava En la octava estuvo Arturo López sacando el out Luego al abrió la novena Vino también Armando Araiza Y finalmente cerró el equipo con Duilio Ochoa Pero ya habían llegado esas 12 carreras Dos rallies favorosos de 5 y de 7 Decíamos en la antesala del infierno Y en la novena Todavía vino una carrera del México En la parte baja del último episodio Ya demasiado, demasiado tardía Hubo oportunidades ofensivas Con la Diablos Rojos Pero no fueron... El picheo de Tabasco La verdad es que hoy estuvo muy bien Echando por la borde el mito De que solo ganan en Villahermosa Y el tema de la altura también aquí Hoy, hoy la actuación del picheo Olmeca Fue una gran noticia para Pedro Meret Y bueno, la afición de los Olmecas Que hizo también presente aquí en el Diamante de Fuego Como seguramente lo será Y lo harán el día de mañana También a las 2 de la tarde Aquí estaremos esperándolos Para el tercero y decisivo en México Y ya sabemos que viajarán estas dos novenas Para seguir otros tres juegos allá en Villahermosa Soy su amigo Edmond de Segui Y les recuerdo que el béisbol El béisbol es analogía de la vida misma Perdón Antes de irme a los números finales Olmecas de Tabasco 14 carreras 17 hits Un error El México 2 carreras 8 hits 3 pecados Ahora sí, perdónenme por hacerlo regresar Y nos vemos mañana aquí A las 2 de la tarde Para el tercero y decisivo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!